La tecnología La tecnología Les quiero contar que soy un fanático de la tecnología y me pasó varias veces que por tener acceso a una nueva tecnología apenas salía al mercado se generaron un montón de oportunidades son como olas si las tomas en el momento justo te pueden llevar muy lejos hace un tiempito allá por el 88 yo tocaba el piano en una banda de rock y me compré un teclado que podía sonar como un piano como un violín o como cualquier instrumento y venía pregrabado todo eso en disquets pero lo interesante de esto es que le podías poner tus propios sonidos entonces empecé a probar poniéndole gritos risas, disparos y empecé a hacer como unas historias para divertirme en los ensayos y se las mostraba a mis compañeros músicos y nadie se reía pero lo interesante que ahí me di cuenta que eso era muy interesante para hacer en las radios tengan en cuenta que en esa época no existían las computadoras personales y los sonidos se tiraban con cassettes entonces me fui a tocarle la puerta a Laro Mir que en ese entonces tenía un programa de radio muy exitoso, Radio Bangkok para mostrarles lo que hacía no entendía mucho cómo era la cosa hicimos una prueba en vivo y me pidió que volviera todas las semanas de ahí pasé a hacer algo parecido en un programa de radio que conducía Mario Pergolini y de ahí pasé a 14 programas de televisión haciendo efectos de sonido en off como los chan o los brillitos en general yo hacía todo esto en off pero algunas cosas resiste a anticámara si por favor, Roby ay no, pero romántico no, romántico nada basta adelante el maestro mi muy queridísimo hermano devolverme los hijos devolverme los hijos lo vamos a interpretar la alarma vamos en primicia entonces con este tema el valse un aplauso dos maestros que me dijeron que se recuperó un besito qué lindo maestro se acaba de recuperar qué suerte, está recuperado pará, pará bueno, está bien, está bien ya estás agregando cosas ya está bien ya estás haciendo cosas que no estaban previstas bueno, pero llegó un momento quizá como vieron ahí ya no sabía más qué hacer y la verdad que todos los programas tenían efectos de sonido ya, inclusive algunos ya cansan y era momento de buscar otra cosa entonces yo ya tenía computadora y me conseguí un programa que podía hacer unas animaciones interactivas entonces preparé como unos muñequitos y se los ofrecí a uno de estos programas y eso no funcionó pero justo estaba llegando internet a la Argentina y ahí vi una oportunidad increíble de ir armando como juegos con estos personajes y para ir subiéndolos a una página web pero en ese entonces no sabía programar entonces me conseguí un libro para empezar a ver cómo hacer estas cosas y empecé a hacer unas animaciones muy básicas poniendo más que nada enfoco en los personajes y las historias del momento por ejemplo Susana Jiménez por esa época le habían tirado un cenicelazo a Rovira Alta le habían roto toda la cara entonces yo hice un jueguito que se llamaba Tiro al Uber entonces todos podíamos sentir lo que había sentido Susana y también le podías pegar a Jasmín que era el papito veamos ¡Vamos! ¿Qué tiene que ver? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? Como ven eran bastante básicos pero bueno todo eso empezó de esa manera después vino otra una teoría muy importante cuando llegaron los primeros celulares ahí me compré un celular buenísimo que tenía de todo y podía reproducir audio y hasta esa época no reproducían audio los celulares entonces yo me di cuenta que tenía un montón de sonidos entonces podía armar toda una colección con los sonidos que ya tenía y entenderlos como ringtones entonces me fui a ver una empresa importante y le ofrecí mi colección y lo primero que me dijeron fue que que no tenía mucho sentido porque solo el 5% de todo el mercado de celulares podía reproducir audio pero yo dije bueno probemos sale bien y al año año y medio se llegaron a bajar un millón y medio de mis ringtones y no sé si eran tan lindos los ringtones pero yo estaba ahí un poquito antes que los demás por ejemplo atendeme papito escuchen dale atendeme papito si siempre me atendés tan bien bueno Eretina mi mujer que lo grabó después de un par de la equilis un éxito total muy flemoso un par de la equilis que era un ring un par de la equilis un par de la equilis era una porquería yo estaba en mirado pero volvamos a ver adelante pero volvamos a ver adelante y si hay una posibilidad de escuchar el último si no seguimos este yo quiero escuchar el último porque esto iba a revolucionar todo se los cuento bueno era un ring y si ustedes lo escuchan no escuchan nada pero estaba ahí encriptada una frase que decía pierdo peso fácilmente entonces la idea es que vos escuchabas eso y cada vez perdías peso entonces atendeme papito se lo bajaron 30.000 este ringtone subliminal 4 bien que debemos pasar a empezar un nuevo proyecto puse armamos un estudio de motion capture motion capture es una técnica que permite capturar el movimiento de actores pasarlo a personajes 3D en animaciones y de invitado y a la pero sí Sí, 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 no. ¡Échenlo! Por supuesto que no. Fernando murió del cura que lo casó. ¡Desde luego! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, resumiendo, la idea es, cuando viene una nueva ola de tecnología, subirse a tiempo, creer en el proyecto, animarse a mostrarlo y después bajarse a tiempo para poder agarrar la próxima. Gracias. ¡Gracias!